Música Ahora estoy con Susana Revilla, que es la supervisora de ventas de ladrillos LAR y nos va a contar un poquito acerca de su marca. ¿Qué tal Susana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros LAR tiene más de 18 años en el mercado. Nosotros manejamos todo lo que es ladrillos de arcilla. Tenemos entre los productos de ladrillos para pared, techo y algunas tabiquerías también. Así como ladrillos pasteleros que está en el mercado también, que se utiliza como recubrimiento del último techo. ¿Cuál ha sido tu expectativa para este Excon 2014? Muy buena, sí, hay bastantes expositores. Y lo bueno, con Ephone ya nosotros hemos trabajado anteriormente en varios años y siempre ha tenido bastante influencia de público. Nosotros ya vemos más o menos algo de, siempre algo de 5.000, 6.000 invitados más o menos entre público. Y bueno, estamos tratando de plantear la imagen, la marca, que se acostume. Nuestro producto ya es conocido, tiene calidad y así que tenemos que estar presentes acá. ¿Han llegado con alguna novedad para esta feria? Tenemos nuestros productos característicos, los siempre, pero también tenemos el producto Tabi, que es un ladrillo un poco más delgado, de 8 centímetros de espesor y te hace una pared de 10 centímetros. O sea, eso te va a ayudar a que los departamentos sean mucho más amplios, ¿no? De forma una pared delgada, tus áreas, tu sala, tu comedor, todo se ve un poco más amplio. Ahora que los departamentos son tan pequeños, como que no hemos tratado de lanzar una pequeña parte ahí como para hacerle que el producto siga saliendo y que no nos entre la competencia. Para ti, ¿cuál crees que sea la diferencia que marca Ladrillos Lark con las otras marcas del mercado? Nosotros manejamos una calidad ya bastante conocida en el medio, tenemos más de 18 años en el mercado, nuestra producción es con tecnología francesa y italiana, todo es mediante secadero, no tenemos que esperar 20, 30 días para poder secar el producto, sino simplemente 4 o 5 días desde producido hasta terminado y el producto está. Por eso es que manejamos un buen stock. ¡Gracias!